La selección mexicana de fútbol dio un golpe de autoridad y mejorando lo hecho en partidos pasados dio cuenta de Honduras en los cuartos de final de la Copa Oro 2021 al ganar tres goles a cero en el estadio de Phoenix, Arizona, con gran actuación de jugadores como Rogelio Funes Mori, Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda, anotando los goles azteca a pesar de lo agresivo de los futbolistas catrachos. Los poco más de 60.000 asistentes al inmueble de los cardenales de Arizona de la NFL fueron testigos de un buen partido del tricolor que ahora enfrentará al ganador del duelo entre Canadá y Costa Rica que se celebrará este domingo. Los goles de México fueron anotados por Funes Mori al 25, Jonathan Dos Santos al minuto 30 y Orbelín Pineda cerró la cuenta al 37.